La Delegación San Salvador Norte, a través del Departamento de Investigaciones, realizó un operativo antidelincuencial durante el cual capturó a siete sujetos, quienes eran buscados por homicidio, robo y extorsión agravado. Sacando tres casos que fueron operativizados en este día por el delito de homicidio agravado que están relacionados tres sujetos, así como también el delito de extorsión hecho sucedido en la zona del Paginal. Asimismo, se capturaron a cuatro sujetos en la zona de la colonia San Leonardo de Apopa por el delito de robo agravado. Los imputados por homicidio y extorsión son Armando Josué López Alas y Víctor Giovanni Martínez Sardón, relacionados a un caso sucedido en el municipio del Paisnal. Estos sujetos, aproximadamente como en el mes de febrero o el mes de diciembre del año pasado, cometieron un homicidio en la zona del Tule, por el cual fueron identificados y capturados en la madrugada de este día. Asimismo, están relacionados a otros delitos, extorsiones y otros delitos de homicidio por el cual se están investigando para notificarles posteriormente, intimidando a las víctimas, gente que vive en el lugar, pidiéndoles la renta a personas que transitan ahí, a los vendedores, trabajadores y además también cometiendo delitos de homicidio porque están vinculados en otros casos de homicidio. En el mismo procedimiento por robo agravado mediante órdenes administrativas fueron detenidos Josué Alexander Campos Hernández, Kelvin Emerson Díaz Muñoz, Jonathan Vladimir González Hernández, Misael Antonio Enrique Escoto y Douglas Menjí Barcuellar. Asimismo, la estructura que se sacó en la zona de aquí de San Leonardo, que corresponde a varios sujetos, de los cuales se han capturado cuatro, estando pendiente todavía algunos otros más ahí que están trabajando y que van a presentar en las próximas horas. Estos sujetos también a mediados del año pasado cometieron un delito de robo agravado. por los cuales fueron capturados y serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República. Las autoridades policiales, con el propósito de llevar tranquilidad a las comunidades del Paisnal y Apopa, golpean a estructuras criminales con presencia en dichos sectores.